Un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. En el vídeo de hoy os voy a hablar de Monese, una fantástica cuenta bancaria en Reino Unido que regala 15 euros por abrirnos la cuenta y realizar un primer movimiento con su tarjeta de débito. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo apuntarnos a Monese, cómo funcionan los principales datos de la promoción y todo lo relacionado con esta cuenta bancaria en Reino Unido. Bien, antes de ponernos a hablar de Monese, quiero deciros que en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a este post de un blog mío donde tenéis un montón de promociones similares a la de Monese. En todas ellas tenéis el nombre de la promoción, el beneficio que os va a dar y un vídeo en YouTube donde os explico perfectamente cómo funciona cada promoción para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Dicho eso, vámonos ya a hablar de Monese. Como digo, es una cuenta corriente, una cuenta corriente en Reino Unido, tiene un IVAN de Gran Bretaña, es 100% gratuita, sin ningún tipo de comisiones y aparte de ofrecernos una cuenta bancaria en Reino Unido, nos ofrece también una tarjeta de débito que es también gratuita. Y además, como os he comentado al principio de la promoción, simplemente por apuntaros a Monese conmigo, una vez que hayáis registrado en la cuenta, hayáis verificado la cuenta, solicitado la tarjeta y realizado un primer movimiento, ganaréis 15 eurazos. Una promoción increíble. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar a la hora de disfrutar de esta promoción y de esta cuenta? Pues tenemos que ir al Google Play, porque esta es una aplicación que vale para móvil. Así que vais a vuestro Google Play, al sitio en el que os descargáis las apps y os descargáis la app de Monese y procederéis al registro siguiendo los pasos que os va diciendo Monese. En un momento dado os van a pedir que introduzcáis un código. Si introducís este código que tenéis en pantalla, 4IF882YP, el código lo vais a tener como siempre en la descripción del vídeo, vais a quedar registrados en Monese como que venís de mi parte y tendréis derecho a esa bonificación de 15 eurazos. Una vez que hayamos completado el registro, nos van a pedir que verifiquemos nuestra cuenta, ¿vale? Y una vez que hayamos verificado nuestra cuenta, nos piden el DNI y creo que una prueba de dirección, os van a ofrecer la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en euros o bien también una cuenta bancaria en libras. Puede ser que haya gente que esté buscando información sobre Monese porque vayáis a Reino Unido y necesite una cuenta en libras. Si os vale mi consejo, yo me abrí la cuenta en euros, pero aparte también solicité una cuenta en libras. Es decir, una vez que tengáis abierta la cuenta en euros, podéis solicitar otra en libras sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para que lo sepáis. Una vez que ya tenéis abiertas las dos cuentas, simplemente vais a tener que ir... Vamos a ver si consigo yo encontrar por aquí una imagen... Vamos a ver... Vamos a ver... No hay ninguna por aquí... A ver, a ver si estás... Tampoco. Bueno, no pasa nada. Por aquí abajo, ¿vale? En vuestra app, por aquí abajo vais a tener cinco casillas. Una va a ser la de inicio, que es donde te va a poner un resumen de tus movimientos. La segunda casilla va a ser la de la tarjeta. Ahí es donde vas a poder solicitar la tarjeta. Te va a pedir que introduzcas la dirección a donde quieres que te la envíe. Te la envíe a tu domicilio. En esta sección también podrás ver el pin de tu tarjeta. Podrás bloquear tu tarjeta y podrás reportar la pérdida o el robo de la tarjeta, ¿vale? Bien. Una vez que hayáis solicitado la tarjeta, tarda bastante poquito en llegar. A mí creo que me tardo en llegar unos ocho días, si no mal recuerdo. Una vez que tengáis ya la tarjeta, pues realizáis cualquier movimiento. Una compra en un supermercado, una compra online, etc. Y ganaréis, como digo, esos 15 euros, ¿vale? Automáticamente. Una vez que realices ese primer movimiento, ya tienes los 15 euros. Por poner un ejemplo, en el caso de España, puedes ir, pues qué sé yo, a cualquier supermercado que no tenga mínimo de compra. Hacer una compra mínima, pues por ejemplo, una bolsa de pipas que te va a dar a lo mejor 40 céntimos. Pagar con la tarjeta y ya, pues quedaría todo el resto limpio. En el caso de que no vayas a darle más utilidad a tu cuenta bancaria que, pues, esa promoción de los 15 eurillos. Podéis utilizar la cuenta bancaria que tenéis, pues, como cualquier normal, para realizar pagos, realizar transferencias, ingresar dinero, sacar dinero. Es decir, una cuenta bancaria normal, simplemente que está en Reino Unido y que tiene las ventajas, pues que allí no vais a tener comisiones. Vais a tener también, en esas casillas de por abajo, vais a tener una opción de un corazoncito que pone gana. Esa es la opción que os va a dar Monese para que vosotros también podáis traer amigos a la aplicación. Y por cada amigo que traigáis, pues también conseguiréis generar 15 eurillos, ¿vale? Y a su vez, vuestro amigo también ganará 15 euros. Por lo tanto, es una promoción recíproca. Tanto el que invita como el que gana, se lleva 15 euros, que creo que está muy bien. Aparte de la funcionalidad de la tarjeta y la cuenta bancaria, que a mí me parece bastante chula. Y luego, finalmente, tenéis una quinta casilla que pone cuentas, donde te dan los datos de tu cuenta y van el BIC. Y ahí, pues, para solicitar extractos, dinero, ingresar dinero, gastos. Monese Club también tiene, ¿vale? Está muy bien. Y poquito más, tengo que decir. Está súper bien. Es una cuenta bancaria muy útil. Está muy chula. La tarjeta también es muy bonita. Así que, sin más, os animo a que la probéis. A que no se os olvide a la hora de realizar el registro e introducir mi código, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Porque si no, no vais a ganar esos 15 euros. Y nada más que añadir. Simplemente recordarte que también te dejo el enlace a este post donde tenéis multitud de... De promociones más similares a esta. Y nada, si te ha gustado el vídeo, te animo a que dejes un like como siempre. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos como siempre esta tarde noche en un nuevo vídeo. Adiós.